La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 113 diagonal 2015 en la que declaró la inválidez del artículo 355 del Código Penal de Nayarit que sancionaba el delito de calumnia por atentar contra la libertad de expresión y por tratarse de un acto de censura. En día de consecuencia se anularon distintas porciones normativas de otros artículos que aludían a este delito. También se invalidó la fracción 18 del artículo 401 de dicho código.